Otra vez las clases van a comenzar Hay muchos sueños que alcanzar El verano terminó Otra vez las clases van a comenzar Hay muchos sueños que alcanzar El verano terminó El año va a empezar Hay nuevos desafíos, ya me lleva el corazón Ya no puedo esperar Hay mucho que a mí me deshome, llena de emoción Hay un sueño y una ilusión Dentro de cada corazón Este año puede ser mejor Otra vez las clases van a comenzar Hay muchos sueños que alcanzar El verano terminó De nuevo estoy acá De nuevo geografía, historia y matemáticas No vayas a olvidar Lo bueno de encontrarse con nuestras fanáticas Hay un sueño y una ilusión Hay un sueño y una ilusión Dentro de cada corazón Dentro de cada corazón Este año puede ser mejor Este año puede ser mejor No sé si no es lo mejor No sé si eso es verdad Porque parece que esta vez nadie se fija en vos Hay un sueño y una ilusión Hay un sueño y una ilusión Dentro de cada corazón Este año puede ser mejor Otra vez las clases van a comenzar Hay muchos sueños que alcanzar El verano terminó Otra vez las clases van a comenzar Hay muchos sueños que alcanzar El verano terminó Muchas gracias